Yo vivo solo a mi manera, soy un caminante, voy por donde quiera Me siento libre como el viento y por eso traigo alegrías nuevas Mi única riqueza es tener amigos y un amor me está esperando La vuelta de este aventurero que aunque esté muy lejos vive recordando ¿Qué voy a hacer? Yo soy así Me gusta caminar sin rumbo, corazón de grillo solo por el mundo Me gusta caminar sin rumbo, corazón de grillo solo por el mundo Con mucha fe, en el amor Yo vivo feliz por la vida, vivo intensamente pero a mi medida Yo sigo feliz por la vida, vivo intensamente pero a mi medida Corazón de vagabundo con la cara limpia por mirar de frente Yo me juego por la vida, con mis ilusiones, con uñas y dientes Todos me llaman el indio porque soy nacido en tierra americana Pero veo dentro mío el amor eterno de todas las razas ¿Qué voy a hacer? Yo soy así Me gusta caminar sin rumbo, corazón de grillo solo por el mundo Me gusta caminar sin rumbo, corazón de grillo solo por el mundo Con mucha fe, con mucha fe, con mucha fe En el amor, en el amor Sigo feliz por la vida, vivo intensamente pero a mi medida Yo sigo feliz por la vida, vivo intensamente pero a mi medida Todos me llaman el indio porque soy nacido en tierra americana Todos me llaman el indio porque soy nacido en tierra americana Pero veo dentro mío el amor eterno de todas las razas Pero veo dentro mío el amor eterno de todas las razas Todos me llaman el indio porque soy nacido en tierra americana Todos me llaman el indio porque soy nacido en tierra americana